Este mes en DJ Mac México encontrarás el reporte especial 2001-2010, la década que cambió la escena dance. La lista definitiva de los mejores clubes del mundo, Armin Van Buren en entrevista y la votación de Top 100 DJs para obtener el puesto número uno del planeta ha comenzado. Por parte de nuestros corresponsales en Ibiza, ahora les presentamos una entrevista con un talentoso DJ y productor inglés conocido como Milo. Jurgando un poco en la carrera de este DJ, quiero comentarles que Milo fue alguien que vivió toda su vida en California. Se graduó en la carrera de filosofía y psicología y poco después se dedicó a la música. Influenciado por el estilo de California y por artistas como Prince y Daft Punk, sacó su álbum debut Destroy Rock'n'Roll en el 2004. Y de inmediato ocupó los primeros lugares de popularidad en los charts de Inglaterra con el tema Drop the Pressure y poco después realizó remixes artistas como The Killers y Kylie Minogue. Hasta la fecha no ha parado y sigue con nuevas producciones y eventos, pero mejor veamos que le contó a Edurne en esta entrevista exclusiva presentada por Pioneer, realizada bajo el marco de las fiestas Cream en el Club Amnesia de Ibiza. ¡Suscríbete al canal! Buenas amigos de The Train with Timpon, aquí estamos, seguimos en Cream, cómo no, estamos de guerra, vaya, porque van pasando muchos artistas. Y aquí en este caso pues estamos con Milo, ¿cómo estás Milo? Estoy bien, ¿cómo estás? Bien, estoy esperando por ti. ¿Qué esperaste de esta noche en la CREAM? ¿Estás de nuevo? Sí, estoy muy feliz de estar de nuevo. Siempre han sido muy bien conocidos a estos chicos. Probablemente he tenido 5 años aquí y siempre he estado en la terra, siempre es muy agradable. ¿Por qué has estado tan perdido esta vez? Te has perdido. Estuve suicidado. Sí. Sí, en Colombia. Ah, esto es verdad. Sí. Ah, ¿está verdad? No. No, es verdad, sí. Lo leí, pero pensé que era una locura. Sí, es verdad. No, es verdad. Farc, Farc Rebels. Ok, déjame saber. ¿Un nuevo lanzamiento? Sí, tengo algunos remixes que acabé. Esta chica, Robyn, de Sweden. Tengo un remix de Brian Ferry. Tengo un montón de material para mi propia, pero hay algunas complicaciones con la situación de label. Así que estamos trabajando en terminarlo. Y luego vamos a llegar. ¿Cuál son tus planes para este año y ahora? Un poco divertido. Pensé que vine aquí. Vamos a ir a Fuji Rock en el final del mes en Japón. Y solo un par de buenas gigas. Y, por otro lado, solo estaría saliendo. ¿Tienes algo nuevo para usar? ¿Tienes algo nuevo para usar? Sí, tengo muchas nuevas cosas para jugar hoy en día, así que debería estar bien. Tengo mi remix de Robin y la canción es called Don't Fucking Tell Me What To Do. ¿Cuál es el sonido de este remix? Lo despejé y es muy pesado. Tengo un hombre llamado Chiruz, que es un ingeniero muy talentoso de Irlanda y Irán. Un hombre muy interesante. Creo que tenemos un buen sonido. ¿Tienes la idea de cuántos artistas remixaron tu hit? Algunos, sí. ¿Sabes cuántos? Todavía me envío e-mails como, hey, soy de Serbia y estoy haciendo un remix para ti. Es genial, incluso esta semana. Es divertido. ¿Cuál estás escuchando en tu tiempo libre? ¿En mi tiempo libre? Oh, The Eagles, Van Morrison, Bob Dylan. Sí, claro. ¿Tienes algún nuevo plan para remixar algún disco, o hacer colaboración con otro artista? Sí, este hombre, Chiruz, es un buen hombre. Estaba trabajando con un hombre llamado King of Town, que es muy fuerte. Él es de Sudáfrica. Él cambió a Londres. Él es más como un disco disco disco. Muy buen hombre, un buen amigo mío. Así que tal vez haré algún disco con él. Un vuelto, codís. Señales. Turo Oficial dos mil diez Turo Oficial dos mil diez Turo Oficial dos mil diez Señales Señales Bueno Maquito desafortunadamente se nos acaba el tiempo de este programa En donde apenas les enseñamos un pedacito más de lo que sucede con Ibiza Residence Pero aún todavía falta la última recta de las últimas fiestas Y presentarles los últimos ganadores de este año Exactamente Villa, además yo creo que este tour Ibiza ha sido espectacular Ha estado bien prendido Y algo que me da mucho gusto es que hemos tenido muchas ganadoras Esto como tu dices bien empezó el año pasado Está bien, te están metiendo bien en la electrónica Y eso está muy bueno Exactamente porque antes era como un sector puramente de hombres A las mujeres nos gustaba pero no les sabíamos mucho y ahora ya está progresando la onda Ya está bastante chido Y bueno agradecerles a todos ustedes que semana a semana nos ven Que entran a las redes sociales, nos dejan sus comentarios, nos piden videos Te mandan besos, te mandan besos, saludos porque yo ya vi tu Facebook y está atascado de que eres el mejor DJ Cosa con la que estoy completamente de acuerdo Muchas gracias corazón, me ha encantado, es como la parte bonita que nos topamos a la banda Cuando damos el rol con la tocada, que nos felicitan por el programa, que nos piden un video Que están encantados, que les mandamos saludos E incluso toda la banda de redes sociales que también se ha metido muy muy bien Y bueno recuerden que más adelante en otros programas de EMPO vamos a seguir conociendo a los últimos ganadores Los reportes de las fiestas, todo lo que va a suceder en Ibiza hasta allá Donde vamos a enfiestar de lo lindo Y bueno no sé, así que no se los pierdan nunca en la vida Veanlos todos los viernes en punto de las 8 de la noche y todas sus repeticiones Pues ya estamos, sigan en Electronic Meeting Point Música, eventos, entrevistas, fiestas, fiestas, fiestas y más fiestas Nos vemos la próxima semana To a place where time and space do not exist It is Mirage